A las 2 de la tarde en Casa Ande, en San Isidro del General, será la primera convocatoria en la Asamblea de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Región Brunca, este jueves 24 de enero. La Asamblea es la Asamblea General, en realidad es el año que se hace, este año hay tres campos vacantes que quedan ya, entonces insto a los empresarios que son parte de la Cámara que asistan y si alguno quiere participar de la Cámara, siendo parte de la Junta, pues en su momento puede estar ahí y formar parte si así lo decide la Asamblea. Durante esta Asamblea Ordinaria se escogerán nuevos integrantes para varios puestos vacantes. Queda Vicepresidencia, queda Tesorería, Secretario y más bien hay un vocal que hay que meter porque había dejado el puesto. Este jueves también se vería la posibilidad de un cambio en el nombre de la Cámara. Pero si se quiere buscar la idea de cambiar otro nombre y si no seguir con el mismo que sería el que tenemos ahorita de Cámara de la Región Brunca. En pocas palabras es cambiar Brunca por Pérez Celedón, si no me equivoco. Bueno, ya algo le adelantaron por ahí, ya sería por cambio o por acuerdo de asamblea, pero eso por eso quedaría para ese día. A pocas horas de esta Asamblea, el jerarca saca buenas conclusiones del trabajo realizado. Estamos muy contentos porque hemos recibido mucho apoyo por parte de la prensa local, en el caso de ustedes y otra prensa. Hemos recibido mucho apoyo de muchos comerciantes que están contentos por el cambio de zonas amarillas, a cambio de zonas blancas. Se ha visto más movimiento por parte de la Cámara en cuestiones de lo que son embellecimiento de la ciudad, con las jardineras y otras cuestiones. Ahí hemos hecho equipo con la municipalidad que había costado que eso se diera. La primera convocatoria será a las 2 de la tarde y la segunda media hora después.